Entra en el mundo del placer y venga Búfalo Case, pastelería y repostería especializada en tartas de boda, tartas temáticas, sin gluten, pastelería internacional, galletas, bombones, salados y dulce. Servimos a domicilio, puede consultar nuestro Facebook o Instagram en Búfalo Case o visítenos en la avenida López de Mena número 24 San Pedro Arcántara. Tus tartas al mejor estilo, teléfono 634 23 49 32 o el 645 67 64 05.